W Parroco, eres poderosa, el deseo está por encima de todo, si me gustarías hacerte el amor, caminar por tu cuerpo hasta llegar al cielo, y si me dejas amor, puedo tomar el control y devorarme tu cuerpo, Y abrázame y verás, que bien te sentirás, y que mi corazón, muy tuyo será, despacio besaré, tu boca y tu piel, seamos un open, seamos un open, abrázame y verás, que bien te sentirás, Y que mi corazón, siempre tuyo será, despacio besaré, tu boca y tu piel, seamos un open, seamos un open. Así que vente, mami, prueba que soy caliente, yo sé que eres lo que yo quiero, así que vamos de frente. Te voy a besar, te voy a asegurar, que una noche se sepa enamorar, como me gustaría saborear tu piel, y que tu boca diga que solo eres mía. Te voy a besar, te voy a asegurar, que una noche se sepa enamorar. Si algo me gusta, es estar contigo, acariciarte y hablarte al oído, no sé que tienes tú que me brotar, porque para mí ya no existe otra. Te abrázame y verás, que bien te sentirás, y que mi corazón, muy tuyo será, despacio besaré, tu boca y tu piel, seamos un open, seamos un open. Bien rica, no es que ya de su cara pica, tan caliente al diente, que pica, 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 pone salva, que no se me quita, mi mamita fratita, quiero que sepa que eres mi favorita, que en la moda se me viste, me asomé a todas horas, con tan solo una mirada, me desmorona, que lo digo que tiene una corona, ella es mi reina, mi leona, que es tan fuerte como metador. Te abrázame y verás, que bien te sentirás, y que mi corazón, muy tuyo será, despacio besaré, tu boca y tu piel, seamos un open, seamos un open. En la cama, pétalos de rosa, nada de látigo, ni esposa, con ganas y pasión, sin cosas, te quiero comer las cheris, que te metes en el ferry, te cayó, si ya estás débilo, mi amor, que no estés querido, mi mamita. Seamos uno, olvidemos el ayuno, si te enfermas de vacuno, como el de calle, ninguno, yo soy la otra ruta, el atajo, el despido, el único que puede rescatarte de ese frío, y aunque tú sientas que esto de un amor es un fracaso, porque de tu corazón lo que hicieron ya es un pedazo, pero si me besas, se olvidarás, si el pasado borrarás, acércate. Abrázame y verás, que bien te sentirás, y que mi corazón, siempre tuyo será, despacio besaré, tu boca y tu piel, seamos un open, seamos un open. Déjate amar, mujer. Se la dedicamos a todas las chicas hermosas latinas a nivel mundial, es parte de ti, oh, rico. No se te olvide, y este servidor viene la leyenda, Legacy. Here's Candy, Tiny, desde la ciudad de Dios.